Un hecho violento se reporta la tarde de este miércoles 19 de mayo del 2021, en el sector norte de la ciudad de Tuluá, Corregimiento de Agua Clara. La víctima, sexo masculino, fue impactado con arma de fuego. En espera de más información por parte de las autoridades correspondientes a cargo del caso.